20 casos nuevos se sumaron al conteo total de casos COVID en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ante ese aumento considerable que se ha dado en los últimos días, el secretario de Salud, Julian Davis Robinson, le envió al gobernador encargado, a Len J. Stephens, un documento en el que se puede evidenciar la situación real del coronavirus en el departamento. No solamente se reporta un total de 134 casos positivos nuevos en las islas, sino también dos personas más fallecidas. Sin embargo, es válido resaltar que de estos 134 casos que se encuentran positivos y activos, solo 65 han sido identificadas, 58 de estos en San Andrés y 7 en Providencia. Por lo tanto, se espera que en las próximas horas se puedan identificar y caracterizar por barrios e identificar su procedencia. De igual forma, en este memorando se da a conocer que la capacidad en la UCI COVID del hospital departamental se encuentra en un 18%. En este memorando se hace una serie de recomendaciones para tener en cuenta de ahora en adelante en las islas, a raíz de lo que sería un nuevo pico de la pandemia en el territorio insular.